Bueno chicos y hoy vamos a hablar de lo que tanto me han estado preguntando qué es lo que me ha venido pasando y por qué estoy tan alejada de las redes sociales Como ya muchos saben, yo en estos momentos me encuentro en estado de embarazo y obviamente hay un hombre por medio porque a punta del dedo no me preñe Ay no, ustedes saben que yo soy ordinaria, yo les hablo es claro Y pues todo comienza desde hace muchos años atrás, o sea todo comienza desde hace 6 años que yo conocí a esa persona, cuando yo tenía 15 años nosotros llegamos al barrio donde esa persona estaba viviendo y fue como amor a primera vista, se podría decir Aparte eso yo estaba muy niña, yo tenía 16, él tenía 21 Mire, les voy a dar un consejo a las peladitas que tienen 13, 14, 15, 16 años No se metan con un man mucho mayor que ustedes, que les lleve más de 3 años porque esos manes tienen la mente dañada, bastante dañada y lo que van a hacer es, si usted pierde, la van a comer Ya, chao, pare de contar Y si no, pues la van a dañar, de una otra forma la van a dañar Y usted ya se le va a quitar la inocencia de niña que tiene y va a comenzar a tener otro tipo de pensamientos, entre otras cosas Bueno, pero eso no va el tema Entonces, yo tenía 16, mentiras Yo tenía 15, él tenía 21 Obviamente, como yo era menor de edad, mis papás nunca nos dejaron estar juntos Siempre se interponían Me acuerdo tanto que yo me creé un Facebook nuevo Y esa persona se creó un Facebook con un nombre de una mujer que se llamaba Daniela Y yo le decía, no papá, estoy hablando con mi mejor amiga Y yo no tenía amigos, ni amigas Y uy, no, uno cuando está enamorado es tan mentiroso que la verdad uno le echa mentiras a todo el mundo pero lo que no sabe es que se las está echando uno mismo Y él desde ese entonces me demostró cómo era pero pues, como estaba enamorada, nunca le creí Yo siempre pensé que iba a cambiar y qué feo que en tantos años nunca cambió Pero bueno, ese no es el caso El caso es que nosotros terminamos Él tuvo su nueva pareja, tuvo su nueva familia Y hace poquito nos volvimos a reencontrar En ese entonces yo quedé embarazada de él Yo tuve un aborto de él en ese entonces Muchas cosas me apegaban a él Mire que, sin embargo, nosotros nunca nos dejamos de hablar ¿Sí? No éramos mozos, porque no éramos mozos Pero pues siempre hablábamos como amigos Así como que tres meses nos hablábamos Y en tres meses él se perdía o yo me perdía Y simplemente en diciembre del año pasado Nos volvimos a juntar Porque él estaba muy dañado y yo estaba muy dañada Entonces dijimos como de que Vamos a juntarnos para mejorar Hicimos una promesa Que esa promesa se convirtió en un bebé Simplemente les digo que Es duro saber que en estos momentos Me encuentro en estado de embarazo Y saber que las cosas no funcionaron Ya, solo sepan eso No me les voy a poner a decir Qué fue lo que pasó Por qué pasó Qué hizo él Qué no hizo él Cuéntenos Maye Porque es mi vida Es una cosa privada O sea, les estoy explicando a ustedes Un poco de lo que pasó Y eso pasó ya hace un mes Entonces quise hacer este video Como para cerrar ese ciclo Como para que ustedes cierren ese ciclo ¿Sí? Simplemente las cosas no funcionaron Las cosas no se dieron ¿Sí? Lo respeto No le deseo el mal Que Dios lo bendiga Que le multiplique en bendiciones Y ya Muchachos Muchachos O sea Cuando No se puede No se puede Y así usted esté enamorada Así usted lo ame Así sea el papá de su hijo Así sea lo que sea No se puede No se puede No se pudo No funcionó Entonces Es mejor no forzar Porque se puede dañar Más de lo que está Entonces Nada Eso fue lo que pasó No voy a decir la típica frase de Lo único que le agradezco Es que me haya dado mi hijo No Porque pues la verdad Siento que Mi hijo No me lo dio él Me lo dio Dios Y hasta el día de hoy Todo se lo he dado yo Todo se lo he dado yo Todo Absolutamente todo Amor Cariño Tiempo Todo Aparte de eso Su hogar Que es esta barriga Entonces Me quedo muy tranquila Por todo O sea La verdad Es decir como De que Ay no Me arrepiento De lo que hice Por mi hijo No Mi hijo no tiene nada que ver Con esto Yo estoy muy feliz Con mi embarazo Estoy muy contenta Ya quiero que nazca Y también No me mato la cabeza Con lo que me hizo Con lo que no me hizo Porque Pues a la final Unas con otras se pagan Y ya O sea Muchachos Ya en estos momentos En estas alturas Estoy resignada O sea Ya como que Ya lloré Ya me puse triste Ya lo ignoré Y ahorita estoy Desempoderada A seguir trabajando A seguir dándole Más contenido a ustedes Y A seguir creciendo De seguidores Y que más personas Conozcan Este lindo Y humilde corazón Entonces Ya cerremos este ciclo Lo que pasó Pasó Nets Y ahora Viene Lo más hermoso El nacimiento De Maximiliano Ahorita Lo que nos tenemos Que concentrar Es en Maximiliano En que sea Mejor dicho Un niño excelente Bendiciones para él Y ya Y le deseo El bien A todo el mundo Así que por favor No se me pongan A preguntar Que qué pasó Que no pasó Solo sepan que Ese ciclo Ya se cerró Y vamos Es para adelante Música Música ¡Gracias!